El agujero de Barhut, conocido como el Pozo del Infierno, llama la atención de los geólogos. Esta maravilla natural está rodeada de misterio, de historias de demonios y de espíritus maléficos. El cráter gigante, situado en el desierto de la provincia de Almahra, tiene 30 metros de ancho y se estima que entre 100 y 250 metros de profundidad. Según el folclore local, fue creado para servir como prisión de los demonios, una superstición reforzada por los olores nauseabundos que emanan desde las profundidades. A lo largo de los siglos han circulado historias sobre espíritus, a menudo malignos, que vivirían en el pozo o el hecho de que éste constituye una amenaza para la vida en la Tierra. Los investigadores no han logrado descender hasta el fondo debido a la escasez de oxígeno y la falta de ventilación, por lo que desconocen qué hay en ese lugar. La luz del sol casi no penetra y no se puede ver mucho desde el borde, excepto las aves que entran y salen desde allí. Algunos creen que succiona objetos cercanos y posee una maldición, por eso nadie se acerca y muchos habitantes en la región incluso evitan hablar del pozo.